Cuando hay espacio te platico la historia de vida del Piojo Alvarado Que hoy tiene los primeros minutos de día con el Caxi Tuve que fingir que estaba bien Para que ellos no se desmoronaran No desistieran de sus sueños Y era mamá en la noche Estoy llorando Llena de lodo Dije que tienes que estar conmigo Nos limitábamos mucho económicamente Hacíamos todo lo posible Porque Roberto estuviera aquí Si era... Cuando hay espacio te platico la historia de vida del Piojo Alvarado Que hoy tiene los primeros minutos de día con el Caxi Sí, porque viene Barragán Le toca la pelota ¡El disparo pasó! Justo cuando iban a contar tu historia Cayó ese gol Recién ibas llegando y comenzaste a escribir una nueva historia para ti Me daba mucho sentimiento al verla así Me daban ganas de llorar, no sé, de gritar Pero también sabemos de tu fe Mi mamá siempre dice que tenga fe Que sean Dios buenos o sean Dios malos Siempre tenga presente a Dios Estoy muy orgullosa de él Y muy importante ahorita en su carrera Que siga así Que le siga dando Que tiene para esto y para más Aguascalientes La tierra donde se escribe tu nueva historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!